Como en ediciones anteriores, es decir, en el anterior libro de Alex, ya hice una gran presentación de toda su formación, pero que no hace falta porque todos aquí seguramente conozcáis toda la formación que tiene y aparte, como seguramente haya incrementado su formación desde el último libro, es como que estaríamos aquí toda la presentación solo para decir su formación. Podéis ir a su página web para consultarla. Estamos aquí por su nuevo libro de cómo comprar y cómo leer las etiquetas nutricionales. Creo que todos los de aquí sabéis que es muy importante cuando vamos al supermercado y encontramos tratamientos naturales, procesados, ultraprocesados, un poco saber realmente lo que nos cuentan, realmente escoger esas opciones que nos interesan y cómo llevarlos después a la compra y cómo llevarlos a nuestra alimentación. Y es por ello que hoy voy a hacerle bastantes preguntas a Alex para que os pueda contar un poco más de su libro. Y la primera es, ¿este libro, a mí por ejemplo o a cualquiera que estemos aquí, me ayudará a interpretar las etiquetas nutricionales? Pues primero de todo, gracias a todos por venir y bienvenidos. Y justamente una de las cosas que queremos, o que quería enfocar en este libro era facilitar la lectura de etiquetas que mucha gente me dice, no entiendo los ingredientes de esta etiqueta, no entiendo esto, no entiendo por qué lleva tanto contenido, si está bien o si está mal. Es mucho, este azúcar, es mucho esta grasa y justamente el libro al final vengo un poquito a facilitar toda esa lectura. A que podamos entender esa etiqueta y podamos entender lo que estamos llevándonos a la boca cada día. Y que no digamos, vale, como esto, creo que está mejor que lo otro o porque la televisión me ha dicho tal persona que está bien y no sé qué estoy comiendo. Entonces, para saber que me llevo a la boca, pues algo que sepamos interpretar y traducir esa etiqueta que a veces es muy complicado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de alimentos más naturales o que no llevan directamente etiqueta, por ejemplo, un pescado, una manzana que voy al supermercado, estos alimentos, con tu libro, también voy a saber identificar cuáles son mejores. Pues realmente, los alimentos que no tienen etiqueta, a nivel legislativo de España, solo hay una excepción, que no tienen que poner la etiqueta con todos los ingredientes, que es el ingrediente único. Por ejemplo, un buen café que no lleva azúcar, que no es torre facto, te pondrá café o directamente no te pondrá la etiqueta que lleva, porque es único ingrediente. Una manzana es una manzana, no hay que poner ingrediente. Un blócoli también, es un blócoli. Si es único ingrediente, no se está obligando por ley a poner la etiqueta con los ingredientes porque solo es un ingrediente sobre el diente. Pero, también podemos encontrar azúcares directamente o sal de mesa sin especificar tal ingrediente y que sea sal o azúcar. No tiene que ser saludable en sí, solo tiene que ser un ingrediente único, que es el que ponga la etiqueta por delante o por detrás. Pero no tiene que ver si es saludable o porque el glutamato monosiótico te lo puedes comprar en cualquier restaurante o cualquier supermercado, sobre todo asiático, te puedes comprar un aditivo puro y oro, un colorante, y no es saludable. Y hablando de estos alimentos y todas las marcas que encloban, los que los venden, los procesan y los distribuyen, hay marcas que dan información que a veces a mí me confunden. Por ejemplo, sin azúcar añadido o rico en hierro y todos estos claves que lleva que puedes pensar que es mejor o peor. ¿Este libro realmente me va a saber decir cuál es más saludable que otro? Pues justamente siempre pienso que cuando al final algo se va a adornar tanto, que se va a adornar poniendo paja en azúcares, paja en grasas, sin haitivos, con 40.000 ingredientes, es señal de que le están vendiendo el amor. Si es algo saludable, una manzana no te pone alto en fibra, alto en vitaminas y minerales, no te pone nada así. Es algo que es lo que lleva y ya está. Si ves, por ejemplo, un alimento que nos vendrá a todo el mundo a la mente, que es un trozo de pan con chocolate dentro, que está enfocado para niños y que está la versión light con edulcorantes y te pone alto en hierro, ayuda al crecimiento, pues justamente esto lo comentaba hace dos días en un podcast, que era el ejemplo de alto en hierro, ayuda al crecimiento de los niños porque lleva vitaminas B y el primer ingrediente que lleva es azúcar, que el azúcar es el ingrediente que empeora más la absorción de vitaminas B y de crecimiento para los niños, o sea, el peor ingrediente para el crecimiento, o sea, que va en contra para los niños. Se ha visto que altas cantidades de azúcar ayudan a trastornos de petrotista, otras patologías, incluso en peor al crecimiento y tienen las danices de poner en alto ahí en grande, ayuda al crecimiento de los niños y esto en cereales que veréis enfocados para niños con los dibujitos, atrayendo su atención y dices, eso en los países nórdicos como Nueva Suecia está prohibido enfocar anuncios para niños y aquí vemos bajo en azúcares, bajo en azúcares añadidos, desde al final, si adornamos tanto algo o es muy buen marketing o tienes que hacer muy buena publicidad para vender algo que es muy mala calidad. Y cuando vamos a comprar, es verdad que he visto que muchas personas se fijan en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está buscando bajar de peso, cuando va a comprar esas barritas marca que llevan solo 75 calorías por barrita, te dirá, uy, es que estas barritas solo llevan 75 calorías, son súper sanas y las puedo comer. Bueno, aparte de estas calorías, ¿qué más le tengo que fijar yo cuando voy a comprar? Es decir, de ese producto que lleva poquitas calorías, ¿qué más tengo que mirar? Claro, ahí es más complejo al final, por ejemplo, justamente en lo que nos tenemos que fijar de cada alimento, qué ingrediente a evitar, qué ingrediente a potenciar, en el libro voy dando ejemplos, chocolate, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tiene que tener buen chocolate? ¿Qué no tiene que tener? ¿Qué adentivos podemos encontrar y estar permisiles y cuerdas no? Pero claro, es muy complejo, porque al final podemos ir al miedo por las grasas y decir bajo grasas, pero si son grasas como la cita de oliva, como un aguacate o como frutos secos son súper saludables. Claro, si oímos de las grasas y nos vamos a la otra vertiente sin azúcares, claro, sin azúcares posiblemente están poniendo mucha cantidad de alcoholes o mucha cantidad de alcoholantes que sean perjudiciales. Entonces al final es un poco el problema de un aditivo u otro que evitamos uno u otro y nos lo juegan así un poco como en la vuelta, ¿no? De puerta. Y lo mismo, cuando nos ponen a mejor enriquecido en vitaminas, ¿por qué no se enriquecido en vitaminas? Porque a lo mejor no tiene vitaminas en su forma presente y es mejor optar por otra opción que esa opción que va enriquecida pero no es basura luego en alimento. Y ahora que has hablado del tema de los azúcares, ¿no? Que encontramos ahora muchísimos productos en el supermercado. Sin azúcar añadido, bajan azúcares, sin azúcar o con azúcar naturalmente presente, ¿no? O con fructosa, ¿no? Que encontramos que no lleva azúcar pero de mirar los ingredientes lleva fructosa o lleva jarabes o llevan otros, ¿no? Nosotros que somos nutricionistas y sabemos que realmente eso es azúcar. Para el consumidor o para una persona que realmente no sabe cómo se puede llamar el azúcar, ¿qué les dirías? O ¿cuánto podemos encontrar de azúcar en esos alimentos? ¿No hay alimentos que pueden llevar azúcar añadido como conservante? ¿Cómo podemos saber qué producto y qué cantidad? Claro, justamente en el libro tocamos un poquito, alimento por alimento, grupo alimento por grupo alimento, porque podemos caer en algún pensamiento generalista de decir, tenemos que evitar más de 3 gramos de azúcar por alimento. Pero a lo mejor un tomate frito, que es un alimento que sabemos que al freírlo mejor absorción de muchas vitaminas entusiantes, como es el licopeno, está bien 3 gramos. En un yogur también, porque al final sabemos que se degrada, es a través de la lactosa, es azúcar y es beneficioso incluso para la supervivencia de la bacteria, de los probióticos, de los autobacilos y de las bacterias que ingerimos en el tío en el yogur. Pero un azúcar, por ejemplo, en una bebida, o más que el azúcar, los 25 sinónimos de azúcar, como jarabe mucosa, concentrado y demás, que encontramos un alimento porque del azúcar huiremos, pero del jarabe de mucosa a lo mejor lo compramos incluso. No tiene azúcar, tiene un jarabe, o tiene un zumo concentrado, es lo mismo. Y eso es como no lo puede afinar la industria, no querrá que en un libro así, por ejemplo, sea viral, ¿por qué? Porque no nos podrán vender palitos de cangrejo por televisión y decir que es bajo la azúcar y bajo en casa, cuando es basura de alimento, ¿sabes? Entonces, es complicado y cuando nosotros a lo mejor nos adaptamos a un aditivo, como puede ser el azúcar, o el zumo concentrado, o el jugo, o jarabe melaza, o cebada malteada, sinónimos de azúcar normal y corrientes, nos acostumbraremos a eso y ya nos buscaremos algún sinónimo a la industria para ponerlo. Que esto pasa por ejemplo con los potenciales de sabor. Que mejor, pues, glutamato monosódico. Muchos sabemos que es perjudicial, pero glutamato monosódico hay, como el azúcar, es el ingrediente que más sinónimos tiene de aditivos completamente igual que ellos. Entonces, nosotros ya sabemos que el glutamato monosódico es perjudicial, pues, ¿qué hacemos? Buscamos una modificación química que nos diga extracto de levadura y el extracto de levadura parece algo saludable, lo compramos y el extracto de levadura es 99% glutamato monosódico. O el panilato sódico también es un potenciado de sabor. Entonces, tenemos que dar en cuenta que como potenciado de sabor, del E621 al E631 son potenciados de sabor. Y si nos aprendemos la numeración, pues nos lo pondrán en palabra. En vez de E621, glutamato monosódico. ¿Por qué? Porque esta información interesa que no se sepa para que nosotros compremos una carne, por ejemplo, de mala calidad con este potencial de sabor y digamos, quiero repetir. Y en este sentido, para no comprar a lo mejor esa carne o otros alimentos que quiera comprar, cuando yo hago la lista de la compra, ¿no? Entonces, antes te iba a supermercado y lo primero que va a hacer es la lista de la compra. ¿Qué apartados tú ves de base que tiene que tener mi lista de la compra para que yo haga una compra saludable y realmente tenga una alimentación saludable? Pues ahí entraremos en muchísimas cosas, en muchísimas cosas, aunque justamente el primer apartado que quisimos destacar con la editorial fue el cómo hacer la lista y el cómo no fijarte en ofertas de 3x2 que están un poco ahí, ya nos manipulan un poquito por el tema de atención, de cómo vamos a nuestra psicología, además, cómo los alimentos realmente saludables van a estar en estanterías que sean más lateralizadas en los centros de supermercado, cómo el alimento con más azúcar normalmente está más accesible a la altura de nuestra vista para no tener que hacer esfuerzo y cogerlo de arriba o cogerlo de abajo porque somos vagos al final. Y nos gustan ojo para arriba, entonces esto al final no podrían poner a leer todo tipo de información, incluso cómo los carros pueden estar desviados, que ya se dice que no, pero cómo los carros se desvían para un cierto lado o cómo, por ejemplo, azúcares o cosas para los niños están puestos en las cajas para que el niño lo coja y lo ponga en su cinta de compra y no, por ejemplo, este en un sitio como las pilas, no algo que vas a escoger y vas a tener ahí al lado y no algo que tú tengas que ir directamente a esa estantería en el centro de supermercado para coger ese alimento. Pero como lista, así un poco más generalista, al final, nuestra alimentación es mediterránea y tienen que ser mediterráneas. Si nos estamos dejando de eso, vamos mal. Entonces dentro de esa dieta mediterránea, verduras, hortalizas, y todo lo que es fresco y colorido es lo que tenemos que priorizar. Luego, obviamente, pues unos buenos arroces. Buenos arroces simplemente que sean nacionales. Para el tema de metales pesados, como hemos tenido un metal pesado, no os preocupéis por eso. Un buen chocolate igual, volvemos a lo mismo, decir, no es que tiene carne y pierdo, como el chocolate. Bueno, esos chocolate, por ejemplo, producido en España, se ha visto que tienen mucha menor cantidad de esos metales pesados. Y todo esto, finalmente, tenemos que penetrar un poquito la comida variada, de color, y luego, pues las carnes, lo mismo. Las carnes, una buena carne, un único ingrediente. Entonces, si comemos carne, legumes, que al final es un alimento proteico y tiene un término de seminales económico, que en España tenemos mucha buena producción, pues con esa base. Y si queremos dividirlo, yo creo que en el libro comento tres apartados conforme verduras, tarifas y demás productos vegetales. Luego la proteína, chica, como si comemos una legumbre, como si comemos una carne, un pescado, etc. Y luego las grasas. Tener un buen aceite, siempre que nuestra economía nos lo permita, porque el aceite que nos está más caro, un buen aceite, los frutos secos, el aguacate, por ejemplo. Y se va a darlo por más nutrientes, que sea más sencillo, incluyendo los vegetales, sería lo que es más fácil para no ir allí. Y sobre todo, lo habréis oído, ir con el estómago lleno, que estudiaba con nosotros. Pensad que incluso hay estudios con el tema de la manipulación con la música, cómo suele ser música más rápida, más estresante, para que no pensemos a la hora de comprar el alimento. Para que digamos, cojo esto rápido porque tengo prisa, que a lo mejor luego sales y dices, pues si me había reservado toda la mañana para comprar, ¿no? Y estoy aquí que en cinco minutos lo he hecho. Entonces, todo el tema de incluso los colores, que ahí podemos hablar cómo se nos puede manipular un poco, cómo el alimento enfocado a la mujer es un color rosa y el alimento enfocado al hombre, que no es light, ya es un color más negro, más oscuro, más agresivo. Entonces, hasta ese punto llegamos. Entonces, al final, es tener un poco esa chuleta, esas facilidades que he querido ahí aportar con el hilo para ponerlo fácil y que no nos puedan manipular, o que nos manipulen lo menos posible para afinar en todo. Nos vamos a comprar un coche, nos van a manipular indirectamente a las emociones de televisión. Vamos a cualquier sitio, nos van a manipular. Entonces, al menos que tengamos la información mínima para que si nos manipulan, nos manipulen lo mismo posible, al menos. Entonces, podríamos sacar de esta lista a la compra y sería verduras, hortalizas, frutas, los cereales, ¿no? Me has dicho, carnes, pescado, huevos, las grasas, ¿no? Que trae el aceite, el colante, los frutos secos y los lácteos, ¿no? Bueno, mejor que, digamos... Entonces, dentro de todos estos grupos de alimentos, ¿cuál crees que es el que genera más confusión? Es decir, yo cuando voy a la sección de cereales, ¿no? Y me encuentro todo eso de fibra, hierro, sin azúcar, y de repente me sale la pirámide esta de... Esto es súper saludable porque son fitness y tienen 20 gramos de azúcar cada 100, o en la sección, por ejemplo, de carnes, un fiambre que tiene un 50% de fiambre y el otro porcentaje es agua, fécula, ¿no? O sea, ¿en qué pasillo tengo que pasar más tiempo? Con tu libro ahí de la... Justamente esto es complicado porque, en el caso que se haga de los cereales y de los snacks, es lo más complicado, porque posiblemente es lo que más se puede manipular. O sea, unas galletas digestives, todo el mundo asocia algo saludable y son las galletas que a lo mejor tienen el mismo azúcar que una galleta príncipe. Pero como ya pone alto en fibra, con avena, y a lo mejor te lleva avena un 1%, pues ya creemos que es saludable y no. No es el caso. Quizá los cereales y los snacks es lo peor. O sea, tenemos que tener en cuenta, incluso en las patatas, hay veces que tú te vas a mirar una patata por atrás y no está ni la denominación, que es el nombre que tendría, te pone patata, por ejemplo, Pringles, para pasar a ser patata, de nominar patata, tuvo que cambiar su modificación inicial y ponerlo al 50%, porque al tener más otros aditivos que la patata, no se consideraba un snack de patata. Entonces, hasta ese punto, que nosotros íbamos a comprar patatas o cereales, sabiendo que compramos patatas o cereales, y a lo mejor el primer ingrediente que compramos es azúcar. O por ejemplo, las bebidas solubles de cacao, no es nombres. El primer ingrediente es azúcar, no es cacao. Y vemos bebida de cacao soluble. Tiene bebida de azúcar soluble con tratas de cacao, tratas de cacao anectóticas. Entonces, tenemos que volver con eso, pero es posiblemente lo más complicado, porque al final, en todo lo podemos fijar. Justamente algo que llama mucha atención y que a veces, sobre todo cuando me preguntan por redes sociales y tal, suelo destacar es que la gente mejor va a la charcutería a comprarse el fiambre, y dice, este fiambre lo compra la charcutería, es muy bueno. No, ese fiambre es el mismo, que corta y lo ponen en un blister y te lo venden, y posiblemente te lo compres en la saludería y tiene un 50% igual de fiambre. Incluso, se ha visto, por algunos estudios comparativos, que ese fiambre, al estar ahí oculto, normalmente de composición son incluso peores, porque poca gente va a decirle, enseñan etiquetas. Yo creo que era el único, porque yo cuando lo he hecho en mi pueblo, se sorprendía la charcutería, y me decía, ah, no te enseño. Nunca me han preguntado, y no me sorprende. Entonces, a veces, el que no preguntes, te da pie a decir, vendo uno con más aditivos, porque soy el otro más aditivo de la etiqueta. Aunque, esto también estamos en nuestro derecho, y también nunca me han negado, es decir, enseñan etiquetas a este fiambre que estás haciendo al corte, y al final es un fiambre que lleva los mismos aditivos que el otro. El otro se envasa, y ese posiblemente, incluso lleve más aditivos, ¿por qué? Porque depende de la rotación que tenga, eso supuestamente la rotación vale, si no tienes mucha rotación, llevará más aditivos, para que, por ejemplo, te manitritos, para que no se ennegrezcan, para que tenga mejor visibilidad, a mejor más temas de ceras, el tema de qué tipo de alimento, y qué más, pero al final es complicado, cada alimento es un mundo, que al menos he querido hacer un poco un resumen en el libro, de cada grupo de alimentos, un modo muy resumido, para no ser un diccionario, y digáis, Alex, me gusta el libro, pero he cogido un balde leyéndolo, pero es complicado, y al final cada grupo de alimentos es, vamos a decirlo, una pequeña, positivamente hablando de una secta, una secta con sus conocimientos y tal, ¿cómo se llega a saber un poquito los tres remanejes de cada uno de ellos? Pues llevándote bien con todo el mundo, yo, estamos enamorados de una marca de chocolate, que es aquí catalana, y esta misma marca nos dice, pues mira, para hacer un chocolate malo, se enseña de esto y esto, nosotros añadimos esto, yo luego investigo, no me lo creo todo, pero, te vas enterando, entonces luego hablas con la otra chocolate, y te dice, mira, lo bueno es esto, y nosotros, de diferente competencia, hacemos esto, y al final son muchos años, yo me acuerdo que justamente hablamos otro día, cuántos años llevaba analizando etiquetas, y yo que me abrí Instagram para un viaje por Japón, justamente uno de los culpables está ahí, y luego acabé subiendo fotos de viaje, subiendo fotos de alimentos, y luego cuando empecé, que esto justamente tenía mucho debate con Carlos Ríos, en su momento, y justamente hace poco lo hablaba con él, de que yo, empezaba analizando etiquetas, y ahora cuando hacía el recuento, creo que tenía, porque llega a hacer como cinco publicaciones por día, en el momento que no tenía vida social, aún no te había conocido, pero empezaba a conocer, entonces como que tenía, en su momento, tenía con sus redes sociales, tenía, no sé si, la vez que analicé, no sé si tenía 8000 productos analizados, en Instagram, ya, 8000 publicaciones, con sus 8000 fotografías, de tal, con sus horas, con la gente del mismo supermercado, mirante raro, y que te ibas haciendo fotos, sí que es verdad, que del momento que tú, empezaste a analizar, muchos otros productos, ahora, ha habido un cambio, pero este cambio, donde realmente, ahora encontramos con estos productos, que parecen más saludables, y donde sí que realmente hay algunos, ¿crees que el cambio ha sido positivo? Porque sabemos que antaño, tal y como comían, nuestras familias, nuestros abuelos, que comían mucho más saludable, de lo que comemos ahora, que había muchas menos, seguramente enfermedades, que no estaban tan estudiadas, pero había, muchas menos, prevalencia de, y comían mucho más saludables, esto es bueno, ahora que hay tantos productos, por analizar, y que tú tengas que sacar un libro, realmente, para ayudarnos a leerlo, ¿crees que es bueno, o que estamos...? Yo no, al final, cuando buscamos una, algo bueno, siempre hay competencia, sale una competencia, y si hay competencia, al final hay mucha variedad de productos, incluso a lo mejor, de la misma marca, de sacar el mismo producto, pero con otra marca, asociada a esa marca, como más low cost, o que no se asociada a la marca principal, y a lo mejor, posiblemente, veamos, una masa de pizza, la veamos, y es el mismo distribuidor, que tiene dos marcas blancas, como puede ser, en cualquier supermercado, que podemos comprar el mismo producto, a la marca blanca, y directamente a la marca original, y luego sacarte otra gama más barata, con algún aceite más, para buscar un precio, más asequible, entonces, que haya competencia, al final, vemos bien, podemos elegir, habrá opciones saludables, y claro, al final, lleva un poco también, a esa duda, para el consumidor, y el consumidor, ya no tiene dos opciones que elegir, tiene cinco, entonces, al final, es más complicado, y claro, compararlo, como nos alimentábamos antaño, con nuestros familiares, nuestros abuelos, o demás, claro, es complicado, pero al final, se movían mucho más que nosotros, muchísimo más, eso lo damos de base, aparte de moverse mucho más, posiblemente, haya muchos menos contaminantes, temas atmosféricos, y muchos menos contaminantes, que eso es también un tema importante, y luego además, los alimentos están, haya mucho menos investigación, de tantos alimentos, de tantos potenciales de sabor, y al final, una carne se te ponía mal al día, se tiraba y hasta ahora, una carne te puede conservar, dos o tres días, cosa que, eso hace que se agarrarte el coste, pero también que puedan jugar con, poner un aditivo, al final, el aditivo, por, el significado, y definición de un aditivo, es un ingrediente que se le añade, para mejorar su sabor, sus propiedades organolépticas, su sabor, olor, todo lo que sea, o su conservación, pero, también tenemos que tener en cuenta, que cualquier empresa, quiere ganar dinero, pues al final, añadimos un aditivo, como puede ser, las palatas que comentaba antes, tipo Pringet, que tienen un glutamato monosódico, y que uno de sus eslóganos, hace años, era, sabes, pop my stock, porque tienes ese aditivo, que sabemos, que potencia el sabor, y hace que quieras comer, hasta tres veces más, de lo que comes de normal, pues claro, al final vas estudiando, vas a ir dando ese ingrediente, y aunque luego, se pueda regular un poco, ese aditivo, el aditivo está ahí, y el alimento sigue siendo una basura, entonces, es complicado, es muy generalista, la pregunta y muy complicada, pero podría decir que es un avance, aunque si nos lo ponen muy complicado, esa sobreinformación, también la juega el mercado, para amasallarnos con mucha información, y decir, lo bueno con alimentos, que hay azúcares, y la competencia, o sea, lo malo, es que hay azúcares, y claro, que sacan una versión, y pues como cualquier refresco, tenemos sin azúcares, tenemos enfocado deportistas, cuando no sirve para deportistas, luego tenemos la versión, de limón, de naranja, de melocotón, entonces al final, y ahí salió, correcto, intento aportar ahí. Y el tema de los, colorantes y conservantes, porque hay muchos productos, que ya que sale ahí, en grande, y a lo mejor el producto, lleva mil ingredientes, pero hay otros que no llevan tantos, conservantes ni colorantes, ¿realmente los conservantes y colorantes, son tan malos, o hay algunos conservantes, que digas, pues es verdad, beneficia el producto, o es necesario el producto? Pues mayoritariamente, tenemos que tener en cuenta, de que la mayoría de activos, la mayoría, si tenemos que generalizar, podríamos decir un 80%, lo veréis en el libro, cuando hablo de uno a uno, de todos los aditivos, el 80% son aditivos, que pueden sobrar, que no tienen algún beneficio, que no tienen una utilidad, pero que sucede, si nosotros buscamos al final, un alimento, que no tenemos que buscar, en nuestro día a día, como puede ser, un refresco de naranja, un refresco de limón, el cual, si yo añado limón, o añado naranja, me sube el coste del producto, entonces, ¿qué hago? Te añado agua, un agua que aromatada, para que te cagas, y luego, te añado un aroma, de piña, o aroma de naranja, el aroma es algo, muy económico, que tengo que poner, una cantidad muy pequeña, y no tengo que añadir, de naranja, un limón exprimido, cosa que obviamente, me va a dar el coste, y me estoy viendo un refresco, que pone, yo que sé, de naranja, y ese aroma, que lleva de naranja, y luego, claro, yo no me puedo beber, agua de naranja, que no sea naranja, le pongo un colorante de naranja, entonces, de colorantes, y de aditivos en general, tampoco tenemos que tener miedo, y tener la quimiofobia, que está muy de moda, porque hay aditivos útiles, como por ejemplo, un sazonador de paella, con cúrcuma perfecta, con azafrán, nos costará un medio riñón, pero también será, algo decente, pero claro, con un colorante, el cual ya te pone abajo, un asterisco, que este colorante, puede empeorar, trastornos de dificilidad de acción, y demás, pues claro, a lo mejor, tenemos que tener cuidado, y yo siempre digo, si queréis flipar con los colorantes, lo mejor, es comprar una tarta, de compañeros de niños, la lista que tiene, de contraindicaciones, es más grande, que la lista de ingredientes, y si, el dibujo es súper bonito, pero es todo colorante, más colorante, más colorante, más colorante, entonces, claro, tenemos que tener cuidado, y quizá, si podemos elegir, y me decís, Alex, no quiero leer la etiqueta, ¿qué puedo hacer? Pues busca el mejor alimento, que menos ingredientes tengas, aunque, obviamente no es la mejor opción, porque si, vemos uno con azúcar, y, con cacao, pues no es la mejor opción, hay mejores opciones, como un edulcorante, como la astellia, o como un polialcón, mejor que soluciones, pero, tenemos que tener en cuenta, que al final, esa sobreinformación, juega muy en contra nuestro, muy en contra, y, esto que has dicho, de, si no quiero leer mucho, ¿no?, hay algún grupo de alimentos, donde podamos ir un poco más, relajados, ¿no?, si voy a comprar esta manzana, seguramente puede ir más relajada, pero si voy a comprar un aceite, ¿no?, hay riesgo también de equivocarme, o de que me puedan estar engañando, que me puedan estar añadiendo más, en algunos grupos de alimentos que pueda, bueno, no te pasa que le da tanto, ¿no? lo más fácil es en los vegetales, verduras, lo que decíamos antes, lo que no tiene etiquetado, incluso que no va a recurrir todo el plástico, perfecto, luego, en otros alimentos que pueda ser más fácil, y justamente el ejemplo de aceite, es un ejemplo bastante interesante, porque, por ejemplo, en el aceite, nosotros podemos comprar aceite de oliva, pero si le damos la vuelta, y tenemos aceite de oliva refinado, ya vamos mal, pero si nos ponen aceite de oliva, a lo seco, sin virgen o virgen esta, que esos son los perfectos, tanto virgen como virgen esta, al final, el virgen esta tiene un pH más ácido, y más vitamina E, pero es lo mismo, virgen o virgen esta, son dos opciones perfectas, ¿qué es sucediendo cuando compramos un aceite de oliva, normal y corriente? Ese aceite de oliva también se denomina lampante, puede ser la mezcla de varios aceites de oliva, que ya están tratados, y que son de mala calidad, entonces, yo huyo el aceite de oliva refinado, vale, huye también del aceite de oliva normal, busca el virgen, o el virgen esta, estos perfectos, pero el oliva normal, o el lampante, o el que ya te pone refinado, pues mal, y si luego te ponen mezcla, de aceites vegetales, tipo girasol, soja, maíz, eso se huye directamente, pues sabemos que son aceites que, no son útiles, para agarrar, es que no tienen ningún beneficio para agarrar, digamos, es que para esto, no, no, porque al final, para lo único que podría, ser recomendable, un aceite así es para una refritura, freír y freír, pero es que el aceite de oliva, o el aceite de coco, te mantiene mejor la temperatura, a mí no se trae todo lo tanto, entonces, vas a refreír, que no es algo recomendable, pero puntual, pues primero, no reutilices un aceite, porque te estás comiendo, todo, la carbonilla, la vuelves a comer, la vuelves a comer, la vuelves a freír, y si tienes que hacerlo, hazlo con un aceite de oliva, al menos bueno, si vas a hacerlo puntual, el refrito, hazlo con un aceite de oliva bueno, o un aceite de coco, mejor que ese aceite de girasol, aunque sea alto leico, porque está de moda decir, el aceite de girasol es alto leico, mejor, no, es que sigue siendo aceite de girasol, es como decirme, yo que sé, el glutamato ecológico, que no existe, volaría, pero es glutamato, al final es lo mismo, y esto me pasa muchas veces, que hay gente que me dice, yo no consumo azúcar blanco, consumo azúcar de caña, ecológico e integral, pues si es que, no es que sea un 99% igual, no, es un 99,99% igual, porque 0,01% fibra, pero joe, mejor comete una manzana, comete un plato verdural, que será mucho mejor, que ese 0,01% de azúcar, o incluso, hay algún tipo de azúcar, por el origen de origen, que pone light, y es por el origen de Sudamérica, entonces, huyamos un poquito, de ese tipo de alimentos, que mejor confunden. Y cuando vamos a supermercados, y me planto, por ejemplo, de ante todos los lácteos, y quiero un queso, semi curado, y de repente encuentro 80 marcas, 80 tipos diferentes, aparte del precio, porque a veces te daré marca un poco ahora, como están los alimentos, y los precios de todo, ¿qué te fijas primero? Es decir, yo lo leo fuera, ¿no? Vale, ya tengo el queso semi curado, tengo 5. Yo le doy la vuelta, y lo primero que tú empiezas a leer, que es, empiezas por la tabla nutricional, empiezas por los ingredientes, empiezas por, ¿de dónde es? ¿no? ¿Es de español o no? ¿Qué leo primero, para realmente no tardar 3 años en el supermercado? Es decir, si miro y lleva azúcar, ¿ya lo dejo? ¿O si miro los ingredientes, y si en el primer ingrediente, ya pone algo extraño, ¿lo dejo? O sea, ¿qué miro? En lácteos es bastante sencillo, porque en lácteos, tanto en yogur, como queso, como kefi, que son los tres más consumidos, hacienda por la población, aparte de la leche, la leche es único ingrediente de leche, ya está, puede tener lactasa, por, si es para ingredientes a la lactosa, pero que no hay mucho más secreto, y enriqueción de vitaminas. Si lleva cosa de una leche, que lleva aceite de girasol, cosa que es común en las leches de fórmula de niños pequeños, y que lleva azúcar, agua, que es muy común en la leche, en el recimiento que tenga agua, y vas para, estoy pagando la leche con aceite, con agua, y con 20% de leche, me está sabiendo caro, la mezcla. Entonces, huyendo de eso, en un queso, tiene que tener tres ingredientes, la leche pasteurizada, y al final, que es lo que hace la base del queso, el cuajo, y si quieres añadirle una sal, porque la sal lo que hará, es que pueda, al final, coagular ese queso, junto con el coagulante, que puede ser un coagulante tipo, incluso le añaden últimamente a la gar, pero es un cuajo microbiano, que es lo que tiene los probióticos, lo que hace que tenga la fermentación, ¿no? En un yogur igual, yogur es leche, los fermentos, como se ha dicho antes, lactobacilos y fibrobacterias, y no incluso me lleva la sal. Si ya te empiezan a añadir cosas, tal, tal, humos concentrados, ahí ya huyamos. Nata, proteína, polvo, pero los demás, por ahí las caras están muy de huevo. O leche en polvo, una leche en polvo, a veces dices, no, yo compro un yogur y con leche en polvo, porque es mejor. No, es una manera de disfrutar el alimento sin añadir el azúcar, ¿vale? Añadimos la leche en polvo, ¿por qué? Porque es muy dulce la leche en polvo, quien ha probado leche en polvo directamente, es muy dulce, le añadimos y te subimos el azúcar, pero este yogur no lleva azúcar, lo te está añadiendo azúcar indirectamente. Entonces, en los yogures, en los lácteos y en cualquier alimento lácteo derivado, tres ingredientes como mucho, pocas veces fallaremos. Luego cuando llegamos a un yogur que pone diquilus con fruta y te pone zumo, zumo colorante, y yo he visto algo que te pone el yogur con fresas, que eso también discutiríamos, el nombre que puede tener yogur con fresas, y ves que el yogur con fresas tiene zumo de fresa y luego, como no es suficientemente rosa, te añade el colorante carmín, que es un colorante y saca de matar un montón de animales de la cochinilla o de carmín, que son de diferentes colorantes, y te añade el colorante porque no es suficientemente rosa, y claro, si no es suficientemente rosa, no lleva suficientemente fresa, y no tiene fresa. Entonces, podríamos sacar la conclusión que tocamos con los ingredientes, lo más básico, los mínimos ingredientes posiblemente. Vale, y ahora sacando, ya que lo sacamos yo, ¿qué es más proteínas, o ahora todos los productos que realmente, sí que es verdad que hay una gran prevalencia de la población que es vegano-vegetariana y que ahora tiene una cama de productos muy amplia y que eso está súper bien, pero también ha hecho que el resto de población también se fije en este tipo de productos y también los consuma. ¿Estos productos veganos, cuando no eres vegano o vegetariano, o estos productos de más proteína, ¿realmente son necesarios? Realmente, en la población española y en generalmente la mayoría de poblaciones hay bastante deficiencia en proteínas. ¿Vale? Pero, siempre voy a lo básico, si quieres proteína de buena calidad, una legumbre, por ejemplo, precio de calidad de la nueva opción, un buen queso fresco, lo hablamos ahora, es una buena opción, un buen yogur, también tiene una buena parte de proteínas, está bien, si al final un alimento, por ejemplo, un queso, te lo anda a anunciar como alto en proteínas o un yogur que te lo anda a anunciar alto en proteínas cuando no te van a añadir más proteínas, simplemente mejor te añadir, te bajan un poco la cantidad de yogur, que muchos lo hacen, te bajan un poco la cantidad de yogur, te añaden un poquito de agua y te añaden un poco de proteína al alquia. Entonces, al tener un poquito más de la media, nosotros comparamos con los yogurres, que tienen 4,6 gramos de azúcar, si uno ya tiene 5, ya te puedo poner alto en proteínas, entonces ya te puedo añadir eso, alto en proteínas, más proteínas, y la gente dice, guau, yo voy a generar su entrenado 10 minutos en bici, he tenido pérdida más muscular, todo el operar rápido ese yogur. No es necesario, al final si algo es de buena calidad no tiene que tener mucho marketing, un marketing mínimo posible y que haya más proteínas al final. Cuanto más marketing, más bueno a un rol, Posiblemente sí. O sea, y es más, cuando nos vamos, y esto lo hemos hablado los dos, cuando nos vamos a supermercamos miramos un queso fresco batido y luego vamos a la misma estantería y miramos un queso proteico es lo mismo que el batido, lo mismo. Y es más, por ejemplo, el más claro es la marca valenciana que todo el mundo consumimos en el supermercado que tiene la misma y te cuesta 30 centimos más menos cantidad de la versión proteica que la del queso fresco. Y es misma composición y mismo origen de la leche y mismo todo. Pero como tiene más proteínas, pues obviamente podemos optar para poner un precio más alto porque es más cool. Pues voy a comprar esa opción. Y es lo mismo los ingredientes, es lo mismo. ¿Cómo no manipulan? ¿Cómo no hay más proteínas? Entonces, más proteínas, una caña tú la ves cial, ahora sí, es de cal poner más proteínas en los ciales, pero la caña tú ves un trozo de jamón más proteínas, sí que lo ves, pero todavía no lo veíamos, pero se ve, desgraciadamente ya me llevaste ese punto. Y cuando dices tú u otros libros te pregunté que me hicieras tu top 3, ¿vale? Aquí me voy a preguntar cuál es el aditivo que realmente huirías, pero creo que lo has repetido 80 veces y todo el mundo sabe que el glutamato monosódico lo vamos a evitar, sea como sea. Entonces, ¿podrías decirme otros, no? Hacerme como el top 3 de aditivos que si los vemos como estos segurísimo que no? Si me ha dicho top 4 me lo ponen mucho más complicado, pero top 3 sí. Top 3 te diría obviamente el glutamato monosódico que tienes un aditivo que tenemos que evitar, el azúcar y todos los derivados del azúcar como el traté es jalaver, tubo concentrado y demás y luego iría a las grasas de peor calidad a las transaturadas. Cuando damos una grasa hidrogenada o una grasa que normalmente suele ser el de si la consumimos en forma de la de palma, aparte de sostenibilidad que podemos hablar todo el día, por el tema de la santa que había, transaturado, hidrogenada, tanto sea de cualquier tipo de aceite, o incluso aceite de coco que puede ser saludable, un aceite de coco virgen, si lo transaturamos o hidrogenamos pues no es una opción saludable para nada. Entonces desde ese punto. Y en este sentido no, tenemos esos tres, pero la cantidad importa aquí? Claro, si al final nosotros por ejemplo un día a la semana, un fin de semana cogemos y hacemos una comida que la disfrutamos, que la pasemos bien, que desconectemos, que quedemos con los amigos, al final hormonalmente eso, tiene un chute tan beneficioso pasando bien, comamos basura de comida que no va a pasar nada menos que estemos en una patología muy concreta que serían excepciones. Pero que nosotros cada día consumamos ese ingrediente a lo mejor en mucha cantidad porque al final tenemos que tener en cuenta que las empresas que regulan estos aditivos calculan que nosotros comemos un aditivo con un alimento, pero que no vamos a comer ese aditivo con ese alimento, pero luego lo vamos a acompañar con un refresco más luego el colorante de la pastilla que nos tomamos de un suplemento y demás y luego con lo demás. No. Cuando lo analizamos como empresas externas analizan un alimento, analizan la cantidad tóxica máxima de ese aditivo para esa nación. Pero es que ¿qué niño no pequeño le coge las galletas a la vez que se come los cereales o al mismo día se come el mollo de chocolate más? No, no. Al final tenemos que tener en cuenta eso. la dosis, pues es mejor evitarnos, que lo vamos a consumir puntualmente una cantidad muy pequeñita, no sucede nada, sino que no tenemos problemas de salud ni nada. Pero vamos, a lo mejor tenemos el problema de salud y cada día, para que no me haga más moleste, le voy a dar ese bollo, esa napolitana, más esa palmera, más luego el cacao con un azúcar y algo de agua. Entonces va sumando ahí y es un combo que no puede ser recomendable. Pero todo, claro, todo depende de la cantidad de las veces que lo des, pero una vez puntual cada semana no pasa nada. Pero claro, al final estamos viendo y más en la epidemia que tenemos en nuestro país, lo que será infantil, que sale de colegio, que besa al niño, a todos los niños, uno con fruta y este está llamando raro y friki a la madre por llevarle la fruta y los demás, pues el bollicao, el pan plástico con nocilla o... y a lo mejor es uno más sano que se puede comer. Pero luego el zumo embotellado directamente que... Bueno, pues tenemos que irme por la mentalidad, sino al final tenemos inviable económicamente mantener una sociedad que va para la obesidad infantil, como vamos, que vamos ingresiendo y somos de los países más ejemplares de cancelamiento en este tema de obesidad infantil a nivel europeo y mundial. Por mi parte, ya he acabado las dudas, es más, tenía un guión y he hecho más preguntas, pero no es así. Entonces os dejo a vosotros si tenéis alguna pregunta o queréis preguntarle algo a Alex, creo que se... Muy buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología al objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un ericobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos. Os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos. ¡Gracias!